¿Qué pasa con la asociación hotelera de Carlos Paz? Estoy contento y sorprendido también de esta gran diferencia que hay ya con respecto al enero del año pasado que ha sido altamente positivo. Y comenzando lo que fue el primer fin de semana de febrero que también ya se ha diferenciado del comienzo de febrero del año pasado con números que están entre un 15 y un 20% más que el año pasado. El consumo, el gasto sigue siendo moderado. La verdad que si bien se puede registrar o se va a poder ver unos puntos de diferencia con respecto al año pasado, pero bueno, cuando uno hace una lectura con respecto a la inflación que es mayor al 60% anual, ahí se ve que la mejoría es muy leve. Por eso sabemos que el consumo necesita reactivarse por el bien de todo, más que todo cuando tenemos una rentabilidad que es muy baja con respecto al sector privado. Así que por ese lado es un punto que hay que trabajar. ¿Hay diferencia en el turismo que viene en enero al que viene en febrero? Sí, siempre se diferenció por un tema más familiar. Febrero, generalmente el consumo suele ser mayor también que enero. Eso lo hemos notado ya hace estos últimos 4 o 5 años. Por eso esperamos que este comienzo, que ha sido bueno el mes de febrero, que se pueda reactivar un poco más el gasto, el consumo. Sabemos y entendemos la situación económica del país que no es la más favorable, ni la economía ha cambiado tampoco de un día para el otro. Pero si bien, como digo, en los números va a ser mayor el gasto por turistas en su estadía en Carlos Paz, pero cuando uno toma el punto de inflación se nota que sigue siendo bajo. ¿Cuánto de posible ha sido lo que tiene que ver con el workshop que se han hecho, toda la promoción que se han hecho? Se ha visto público de distintos lugares de la Argentina. ¿Ha sido realmente positivo el workshop? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una promoción anual que comienza ya en febrero. Nosotros ahora estamos participando en la fiesta del sol en San Juan, ya ahora el 25 al 29 de febrero. Por eso que siempre vamos anticipándonos y nos vamos ganando. Trabajando todos los productos, como el caso de Semana Santa, Rally Mundial, fines de semanas largos, que este año hay una gran cantidad de fines de semanas largos, que para Carlos Paz han sido muy buenos. Por eso que toda la promoción que se realiza en los distintos puntos del país son positivos, porque después lo vemos en la estadística. Cuando llegan los turistas, la procedencia del turista, ahí nos marca la ruta hacia donde nosotros estamos yendo con la promoción. ¿El MotoGP no está siendo positivo? El MotoGP, sí. Si bien se realiza en Santiago del Estero, nosotros es un producto similar al Rally Mundial. Por eso que nos coincide ahora que es previo a la fecha del Rally Mundial, que es del 23 al 26 de abril, y justo el fin de semana del 15 de abril, MotoGP en Termas, donde nosotros participamos también activamente. Presentamos el producto Rally Mundial junto a MotoGP en Fitur, en Madrid, también con muy buena aceptación. Así que por ese lado, es un producto similar que genera también para Carlos Paz. Por otro lado, Secretario, vimos que se reunió con empresarios de Asoga la semana pasada sobre este evento de la picada. ¿Cómo va esta organización? Sí, la verdad que se realizó la propuesta desde la entidad, desde Asoga, donde tratar de sacar de lo negativo a lo positivo, nosotros lo evaluamos también con el Intendente para acompañar esta postura del empresarero carlos paciense, que si bien nosotros somos realistas, podemos hacer un control general de la parte económica, no podemos implementar o tener en cuenta los precios, pero sí salimos a hacer un control, que esté la carta exhibida en el interior, bromatología, habilitaciones, bueno, todo lo que le corresponde al Estado. Y acompañar esta postura de este grupo de empresarios gastronómicos, particularmente, que quieren mostrar que Carlos Paz no es caro. Y es lo que nosotros empezamos a ver, o mostrar más que todo desde el principio de año, donde Carlos Paz estaba competitivo con respecto a los precios. Así que ya se puso una fecha, que va a ser a fines de febrero, donde se va a hacer la fiesta de la picada, se le va a dar la temática ya junto con Asoga, que es, como digo, una propuesta de ello, y nosotros acompañar la propuesta de ello.